¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Toluca. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a Toluca. Y hasta el final de este video te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y después en este video deja tu buen like. Continuamos con la actividad de la jornada número 5 este domingo con este gran partido. Las Chivas visitan al Toluca en cancha del estadio Nemesio 10 a las 5.30 pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Toluca. El equipo de Toluca la jornada pasada recibió la visita de los Tigres y son opresivamente amigos, los Diablos sacaron el triunfo ganándole a los Tigres 3 a 2. Cracks, gracias a esa victoria el Toluca se posicionó en el puesto número quinto de la tabla general con 9 puntos. Y ahora cuando se enfrenten a las Chivas tratarán de hacer lo propio y sacarle a 3 puntos. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Chivas, el equipo de Víctor Manuel Bucetí. Viene de vencer la jornada pasada al Atlético San Luis 2 a 1. Y actualmente las Chivas con ese triunfo se posicionan en el lugar número 11 de la tabla general con 7 unidades. Y ahora cuando visiten al Toluca tratarán de sacar los 3 puntos para seguir escalando posiciones en la tabla general. Cracks, en otras noticias Uriel Antuna y Alexis Vega fueron separados del plantel de Chivas ya que publicaron un video donde se les veía festejando. Y bueno, Ricardo Peláez tomó la decisión de separarlos indefinidamente y por lo pronto no jugarán este partido contra el Toluca. Y bueno cracks, el partido correspondiente a la jornada número 6 entre Toluca y Chivas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será el canal 5 a partir de las 5.30pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.